Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Dime Dios mío, ¿por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar pa' arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas que siente perro en cualquier lugar El amor y el dinero no se logran nunca sin riesgo Y jugaré perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Y no se agüite mi compa No hay dinero que alcance Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Y jugaré perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar